Número 10. En el pasado las personas no vivían más de 30 años. En la prehistoria, la esperanza de vida promedio era de 30 años, pero esto no significaba que todas las personas murieran a partir de los 29. Un alto porcentaje de mortalidad infantil redujo la esperanza de vida promedio de la población. Al mismo tiempo, el límite de edad de las personas podía exceder considerablemente los 30 años. Número 9. El ser humano se traga 8 arañas al año. La mayoría de los carnívoros no van a atacar a alguien que sea más grande que él mismo. Además, las arañas son demasiado sensibles al calor y vibraciones y es poco probable que se arrastren hacia los humanos. Una aterradora cifra surgió después de la publicación del artículo de Lisa Olsen 1993, dentro del cual inventó algunos datos para demostrar la credulidad de las personas. Número 8. Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Contrario a la creencia popular, un rayo puede caer dos veces en el mismo lugar. Además según los resultados de algunas investigaciones, este fenómeno no se considera nada raro. Número 7. Se necesita tomar 8 vasos de agua al día. Si intentas tomar suficiente agua, pero el octavo vaso lo tomas con esfuerzos, déjalo, ya que tu organismo está satisfecho. Esta cifra no es universal, lo más importante es saciar la seda tiempo. Los estudios demuestran que nuestro cerebro hace que nos sea difícil consumir agua cuando nuestro organismo se encuentra satisfecho. Número 6. Después de comer tienes que esperar 30 minutos para nadar. Nadar después de comer no te hará más daño que una simple caminata y, a pesar de la creencia popular, no puede provocar un calambre debido a la comida que aún no se ha digerido. La máxima incomodidad que puede causar son náuseas. Número 5. Un año perruno es equivalente a 7 años humanos. Si quieres convertir la edad de tu perro en años humanos, no vale la pena confiar en la proporción 7-1. En realidad todo depende de la raza y el tamaño de tu mascota. El mito surgió en 1960 después de la aparición de tareas matemáticas donde se propuso calcular la edad perruna utilizando esta proporción. Número 4. Las moscas viven solo 24 horas. Los ejemplares adultos de moscas domésticas no viven menos de 24 horas, sino entre 2 y 4 semanas. Además pueden sobrevivir durmiendo durante todo el invierno. Número 3. La lengua tiene 4 zonas gustativas. En realidad, los sabores se sienten en todas las zonas de la lengua, pero la versión sobre 4 zonas apareció como resultado de una mala traducción en un trabajo del científico alemán David Anick. Número 2. La memoria de los peces dorados dura 3 segundos. En realidad, la memoria de los peces dorados no se limita a 3 segundos. Los estudios de científicos israelíes demostraron que los peces acostumbrados durante un mes a recibir el alimento al realizar un sonido especial, lo recordaron aún después de 5 meses de vida en condiciones naturales. Número 1. El ser humano tiene 5 sentidos. El ser humano tiene más de 5 sentidos. Algunos científicos afirman que la cifra puede llegar incluso hasta 21, en particular por ejemplo, el balance, dolor, temperatura y la sensación del cuerpo en un espacio. Música